de la defraudación, por ahora va en 300 millones de quetzales, podría llegar a 800 millones. Esto que reveló la SATA el pasado miércoles, una estructura que cuenta con 410 empresas. Y precisamente hablando de eso, 410 empresas, esto, como abogado del Estado, ¿cómo lo evalúa usted? ¿Cómo lo analiza? Bueno, el primer paso, o la pregunta central sería, ¿qué va a hacer el Ejecutivo con relación a esas 410? Y a la denuncia del contenido de todos esos actos que están ahí denunciados. Y entonces lo primero que hay que hacer es una revisión, un análisis exhaustivo, lo antes posible, de esos contratos que aparecen ahí en la denuncia, ¿verdad? De todas esas contrataciones, revisar. Ese es lo primero que hay que hacer y esa es una tarea impostergable. Definir la ruta legal que se tiene que seguir con relación a esos contratos. Y eso depende de cada entidad, de cada ministerio, hacerlo a lo interno, revisar si esos contratos tienen o no una sustancia. Y eventualmente, si se determina que están pendientes de cumplimiento, obviamente lo que hay que hacer es instruir a la Procuraduría, si procede, iniciar las demandas para terminar los contratos y para actuar y poder frenar el expolio y el ataque sistemático a los impuestos, el robo que se está pretendiendo generar. Pero esa revisión, en principio, y como digamos la primera impresión de 410 sociedades involucradas en una estructura de defraudación, no nos quedemos en la defraudación tributaria. Vayamos al origen de los negocios, revisemos en las instituciones públicas el origen de esas contrataciones, sus involucrados, revisar procedimientos administrativos y denunciar conforme sea necesario. Y el paso siguiente es, a partir de esos hallazgos, definir una ruta legal, instruirme a mí como procurador para iniciar las acciones legales con fundamento en la ley, que es el decreto 512, y plantear las demandas que haya que plantear en donde proceda. Esa es una forma de percibir esos 410. Y la otra, lógicamente, es dentro del proceso penal y dentro de la lógica del proceso penal, que la Procuraduría tiene que hacer una reclamación por la reparación, con fundamento en que es agraviado, que es víctima en este proceso, y el Código Procesal Penal le otorga esos derechos fundamentales a una reparación. Hay la ley penal también. Hablando de ese tema, hay una situación que se dio días atrás en cuanto a una reparación que debió pedirse por 21 millones de quetzales por el tema del liberamiento de Chimalteneco y el Estado tiene solo 350 mil quetzales. ¿Eso qué fue lo que ocurrió al final del cuate, licenciado Sáenz? Sí, la pregunta es propicia. Lo que sucedió es, no sé si yo la instrucción concreta que di desde el despacho, que fue fundamentarse en el dictamen que emitió el Ministerio de Comunicaciones para presentar una reclamación de 21 millones. Sí se hizo la solicitud al tribunal. Y el tribunal, sin hacer un análisis, y voy a decir esto, yendo incluso en contra de las constancias del proceso, decidió unilateralmente venir y decir, son 700 mil quetzales. ¿Y por qué no dijo 50 mil? ¿Y por qué no dijo 45 millones? Fue una suma total y absolutamente arbitraria. Además, hay una serie de irregularidades que la Procuraduría ya señaló, ya impugnó. Esa resolución no está firme. Cuando se notifique va a ser apelada. Pero de momento le digo esto. En casos similares, y traigo a colación el caso de la reparación digna en el caso de las maletas de Benito. Ahí fue el 5% de la suma, del monto reclamado, lo que se dio en concepto de reparación digna. ¿Usted sabe a cuánto asciende? ¿Cuál es el porcentaje que el tribunal le dio en este caso de libramiento? 0.3%. ¿Por qué? ¿Con base en qué? O sea, fue un criterio totalmente subjetivo, yendo en contra de las constancias. ¿Qué falló el abogado de la PGN? Digamos, el abogado lo que falló es no seguir la instrucción que se le dio desde el despacho, a través de la jefatura. Es decir, el abogado tiene una jefa inmediata, y la jefa inmediata es la jefa de la abogacía del área penal. La abogacía del área penal, la jefa, recibió la instrucción del despacho de mire, vaya a la audiencia y pida los 21 millones de quetzales que constan en el dictamen que le mandó a usted directamente el ministro. ¿Eso usted lo tiene por escrito? Por supuesto, y los informes que recabé, ahí los tengo. Y entonces, lo que sucedió ahí fue que el abogado argumentó que se había acostado tarde, y que entonces no había leído el expediente. Obviamente, él ya fue sancionado, y estoy todavía pendiente de verificar si vamos a presentar denuncias penales por este tema. Todavía lo estoy analizando. ¿Es un abogado que le heredaron? Es un abogado con 30 años de... O sea, ya se había jubilado después de 30 años de laborar. Llevaba 8 años laborando en la abogacía penal. Era el... Tal vez le voy a decir que el abogado con más experiencia de la abogacía. No era ningún novato. Era un profesional que conocía perfectamente qué hacer en las audiencias. Y, pues, él presentó, él reclamó los 21 millones en la audiencia, presentó las conclusiones del informe, pero no acompañó los anexos. A pesar de que a la jefa de la abogacía sí se la habían entregado con la instrucción del despacho y presentarlo. Y esa es la clave para haber obtenido solo lo que se... Se unieron 350 mil quetzales. Usted dice 700 mil. Es que son dos. Son 350 mil por cada uno. Son 700 mil. Entonces, el punto es que, primero, la audiencia de aceptación de cargos es muy particular porque los beneficiarios, estas dos personas, ya aceptan tanto los hechos contenidos en la imputación que se les hace como la reparación que se va a reclamar. Entonces, ellos no pueden venir y decir, me opongo a la reparación. No pueden, porque es una de las condiciones para poder acceder al beneficio. Y entonces... ¿Esto es impugnable? ¿El Estado puede recuperar, por decirlo así, esos 21 millones que se supone? Claro, porque es un mal fallo. O sea, eso, digamos, este monto está contenido en la sentencia y la sentencia es apelable. Y es apelable porque, obviamente, la forma en la que se determinó por el tribunal, esa suma, déjelo sospechoso. Va en contra de las actuaciones del proceso. Eso es grave, eso es grave. En el proceso ya constan cuáles son los daños y no se podía ir en contra. Entonces, eso, pues, obviamente ya se impugnó y cuando venga la notificación de la sentencia se va a apelar. Además, le voy a decir algo. También se está evaluando revocar el beneficio porque los beneficiarios negaron que el Estado tuviera derecho a esa suma. Eso es grave, eso es grave. Entonces, son una serie de actos que hay que revisar, pero en principio ya se hizo la impugnación. Perdón que la interrumpa, ¿se puede apelar, se puede impugnar a pesar del error del abogado? No, es que recuerde que aquí deja el error. O sea, una cosa es el que el abogado no cumplió con la instrucción que recibió. Pero más grave aún es que el tribunal se haya ido en contra de las constancias procesales. Eso es lo grave. Entonces, y eso es lo que está en contra del propio proceso y ningún juez puede irse en contra de las propias actuaciones procesales y menos aún por la naturaleza tan particular de la reparación digna. Entonces, esa serie de ilegalidades son las que ya se impugnaron y que también cuando se notifique la sentencia se va a interponer recurso de apelación porque eso es inaceptable. Se nos acaba el tiempo, licenciado Saavedra. Tengo una pregunta más acerca del tema de la defraudación que reveló la SAT el pasado miércoles. El superintendente recién hace una hora decía aquí en Emisoras Unidas que hay nueve entidades del Estado que claramente compraron o adquirieron nada. Claro. Como abogado del Estado, ¿cuál es la opinión que usted tiene de eso? Que los primeros que tienen que determinar qué sucedió ahí son los propios, las propias autoridades en donde se dieron estas compras. Obviamente la Contraloría General de Cuentas también tiene algo ahí, una competencia, ¿verdad? En su rol de auditoría. Y pues tendrán ellos como funcionarios públicos la obligación legal inmediata de denunciar. Y pues a la PGN le tocará incorporar.